Los demás planteles de la prepa 4, de la prepa 5 y de la prepa 7, hasta donde se... Ah, me comentan que el CSH Oriente iba a hacer asambleas para decidir si nos acompañaban en un paro. Eso, por una parte, mi propuesta sería ir a marchar a las 6 de la tarde del Ángel al Zócalo para ver que, pues más que nada, la unión de todas las preparatorias de los CSH es que la universidad no está dividida por planteles, sino que todos somos una misma organización y apoyamos a nuestro compañero Marco Antonio. Para exigir el esclarecimiento de la detención arbitraria del compañero Marco Antonio Sánchez, Gracias. 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 Gracias.